Mancon 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 Castlevania Symphony of the Night Pero... ¿Online? ¿Virtual? No, no, es un CD de la Playstation 1 ¿De la Playstation? Madre mía Sí, tío Voy a vender cosas, ¿eh? Porque no, no puede ser Voy a vender jueguecitos Tío, las gallinas que entran por las que salen ¿100 euros en un juego de la Playstation 1? Sí Viene precintado, ¿no? Porque vaya Viene precintado, encima está hasta tocado, tío Joder Ese juego precintado vale 5.000 euros, tío Madre mía ¡Vamos para la party! ¡Vamos a Castlevania! ¡Vamos! 300 gallinas, pues no puedo Cabrón, que tú te has gastado 20.000 euros en una moto, tío Pero una moto, no un puto Una moto, esas dos ruedas con un motor que tiran para adelante y para atrás Ya está, lo mismo Cada uno, tío, con sus vicios Aquí hay poderío, ¿eh? Sí, sí, sí que hay, sí que hay ¡A comer arroz! 80 euros más de comprar una Playstation 5 Ya, tío, pero prefiero jugar a la Playstation 1 Ese juego, tío, me hace mucha ilusión tenerlo y es un juego que vale normalmente 500 napos, tío Dios mío Y lo tiene el señor, esto lo ha subido Lo está dando el coñazo que me mande fotos que vídeos, que no sé cuántos Y lo voy a pillar Es que más barato no lo voy a encontrar en la vida, tío Igual sí, pero bueno, si lo encuentro más barato compro y vendo este, tío Pues mejor estado, ¿sabes? Sí, sí Eh, yo ya estoy, ¿eh? Me ha faltado una por dos Puedo pegarme ¿Quieres una bocacha de DMR? No Si quieres Tiramos coche y nos vamos Eh, Jesus, ¿qué pasa? Saludos, Paroli Saludos el de Jesus Pero no de Jesus Hell, sino otro Jesus Ya, ya Seguíme, seguíme El Jesus, pero sin Hell ¿Hora damos aquí? Muy bien No sé si vendrá la Jesus así hoy, tío No, le tocaba trabajar Sí, pero algún día aparece ahí Por la tarde, última hora Sí Vamos para Pari Vamos a pillar un coche Porque para entrar a buscar a estos Me puedo hacer a la del tejadez La de la arpía, ¿no? Que decía Jesús ayer Técnica rata arpía Ayer es bueno, me pasé bien jugando ayer, tío Sí Ayer estuvo Manez jugando después con ellos ¿Ah, sí? Sí, 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 sí ¿Coche? ¿Vienen? ¿Le doy? Venga Tiene que a la arpía, tío No hay luz aquí No veo gente, tío Ha peleado aquí Ah, vale Veo a uno en esta ventana de aquí Ha pasado, ¿eh? No sé Vale, yo Yo lo tengo De hecho hasta se quedó con la peque Solo cuando se juega sus Hostia Emanemi la peque de dúos, ¿eh? Eh, viene un tío Viene un tío Me han visto Cruzando la carretera Aquí hay de uno Y el otro en el camión No hay camión Lo estamos aquí debajo, ¿eh? Vale ¿Debajo mío? Joder, tío Otro del coche Tenemos debajo, tío Me cago en su puta vida, macho Voy a matar a los dos, tío De este lado no veo nada Debajo, ¿eh? Los tengo a los dos Uno muy tocado Pero que ya se habrá curado Vale, ahora lo escucho Con la puta Voy a matar a los dos, tío Tira, humo Tiro piña Por lo que sea Igual Vaya piña de mierda Mucho por aquí Por mi lado Va uno por la arena En este camión Tengo uno Por lo que piña Me acaban de meter ¿Me curo? Vale ¡Ay, foto rata de mierda! ¿Dónde está? Aquí, naranja Aquí el otro Sí No remates No remates, tío Joder, macho Remata Ahí está ¿Dónde está, tío? Deja del vagón Bueno Venga, chavales Pa' vuestra casa Si los podíais matar De primeras, tío ¡Bum! Tío, mi clip de la megapiña se ha perdido, tío No joda Sí, tío Me han borrado todos los clips de un mes pa' atrás, tío Me voy a caer aquí rateando, eh Está fuera de zona Ya ¿Tú vas a caer aquí? Pues no lo sé Yo creo que igual Creo que no Igual planeando llego, pero Se ha pasado un coche por al lado hace un momento, tío 35 segundos me quedan Le marean conquistar a Peke cuando el Jesús le puso unos raps que tiene en el YouTube Yo no lo he escuchado, tío Llamaba Ferre o algo así en YouTube Ferre Me cago que es mi ratatouille Se ven balaos, ¿eh? Ojo, no he sumido Malas Avísame cuando salgas, iré pa' allá Ya estoy en el avión ¿Llegas? Sí que llegas Ah, pues sí, llego Tengo que esperar a que llegue el avión al final, pero bueno Vale Esta era tu caja Esa no me la toque, que si no Me fastidia Estas sabían jugar, ¿eh? ¿Eh? Bueno, me iba a pillado que no lo ha visto No, pero iba en buen loot Saben lo que hay que llevar Cinco humos Oye, viene un tanto plane Lo voy a enchuflar, ¿eh? Un poco Pensador Buah, reparar, ¿eh? También llevan No, reparar no llevan ¿No? No, ampliada R Si quieres Rápidos Llevo cinco humos Llevo dos humos aquí Hay más compensadores Llevo la pistola de Pencerador de MR Vale, se han gastado los humos, los cabrones Aquí tienes zona, humos Hay dos Vale, pues yo me podría Yo también Aquí había un coche Por aquí fuera Tía, ¿por dónde me he mirado? Si tienen Eh, Hizka ¿Qué pasa, tío? Compensador en esta caja, ¿eh? Vale ¿Qué dices, Tronky? Me van a encender a Luda atrás Me veo muy quemado Voy para el coche, ¿eh? Venga Voy para el coche Hey, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué dices, Tronco? Tío, puta niebla, ¿eh? Está bien Yo no veo una mierda, ¿eh? ¿No cuánto tienes el brillo? Te lo digo Lo que pasa es que mi panel es OLED No Ya estamos Dic-Ending 50 Por defecto Tiros delante, tú Lo veo ¿Estamos por aquí? Los veo Eh, coche Aquí, aquí, aquí Se han bajado El caliento, ¿eh? Amarillo Eran dos, ¿eh? Qué suerte ha tenido ese, ¿no? Sí Eh, otro por aquí, corriendo Una roca del amarillo Se vuelve Joder, no hay ni una Los del coche Vale, me muevo un poco de posse Me cambio de posse, ¿eh? Venga Cuidado aquí Que no tengamos gente en la llave ¿Les veo a los del coche? Tío, yo no doy ni una, tío Con mi puta vida, tío Pinchale el coche, si puede Y me han acabado los que vea Sí En el coche hay uno No puedo pincharlo, tío No Eh Atrás No le veo a ese Mete un humo No les veo, yo le voy a ir por aquí Vale, creo que hay verde Uno ¿Te piran? ¿Te piran? Uno sí, por lo menos Me quedan los de las casas Sí, recógeme y vámonos Joder El coche arranca, coño Con la mayoría me estaban disparando Pinchale el coche No, el coche otra vez, tío. Siempre igual. Perdón. Coche aquí abajo. Creo que el coche se va a quedar parado en una mierda de paja. ¿Buena? Bueno, tenemos nuestro coche ahí, eh. Hay que cogerlo. Aquí está el tirado. Vale. ¿Bajo? ¿Le he dado el notas? Creo que le he dado mucha. No lo veo. Muerto. Ya tenemos coche. Vamos, ven. ¿Dónde? ¿Dónde? Ganja. Ganja. Me recojo, eh. Vale. Tengo llave, eh. Podemos ir atrás. Vale. Vamos. ¡Oh, he tirado! Aquí, narazgo lo he tirado. Vete para allá si quiere. Pero vente, vente. Vamos los dos. Con la narazgo lo he tirado. ¿Dónde paro? Ahí está, está, está. La naranja. Lo veo, pero está levantándolo. Dale, coño. Adiós. ¿Están ahí? Sí. ¡No ha entrado! ¿Meto otra? Esta se la comen, tú. Tío, me cago en me gusta la vida. Vale. Los dos. Vale, vamos. Vamos a la chapa. Corre, ven. Luteo de bala que no tengo. Ahí habrá en la bala, supongo. Vámonos. Tiene móvil. Vale, pillalo. Te recojo, eh. No sé cómo venía bien lutea. Pues tenía una de zona, tenía granada. Voy a dar la de zona y lo voy a matar a los dos, tío. Va a dar qué pasa. Por mi pueblo, bien, tío. Pero ha llovido, que flipas. Por Valencia, macho. Hola, chimangus. Tío, el puto coche. Siempre se me va. Va a ser cuatro, eh. Esto va a picar. ¿Abierto? ¡Está abierto! Cago en su puta vida. ¿Tienes kits? Yo cinco. Déjame un par, porfa. Corre. Pida la mochila de zona. Vámonos. Ahí te he dejado. Vale, vamos. Pues vaya. Pues sí, ven una triunfada. ¿Ves dos tienes? Cinco. Toma, te dejo la mitad. Toma, toma, toma. Voy yo con la mochila de zona. Ya me he quedado sin venta. Vale, llegamos. Métete boca cola, se la tienes. Tío, ahí, en la carretera. Tío, ahí, en la carretera. Para, para, para. Tranquil. Vale, te dispara con alguien aquí, eh. Aquí, aquí, aquí. Lleva, mocha. Aquí. Por aquí abajo. Y otro más atrás, en amarillo. Baja el otro, baja el otro. Tumbao. No, tío. No, tío. No, tío. Te pillo, te pillo. Métete en el humo. Corre, ven. Cierra, gírate para atrás. Aquí estoy bien. Renovamos humos, eh. Tiro yo uno. Lleva de aquí. No, Oliver, tío. Vete a la mierda. Vete detrás, ponte detrás mío. No puede ser. Tiene térmica, tiene térmica. No puede ser, tiene térmica. Me ha pillado justo... ¿A la izquierda? Mierda. Tiene piña. Pero tirarla ahí. ¿Qué haces? Esto está intentando hacer algo que pase con un níscalo. Tiene flashbang. Tírasela y vas. Nada, te pillo. No. Pasa nada, pasa nada. Nada, todo controlado. Bueno, controlado. Se lo ha cargado, se lo ha cargado. Ya está. Túmbate, cuérate y después revive. No tengo humos, eh. Por ahí atrás había peña. Está controlado. Venga, ya. 20 segundos lo quedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cookie! Nada, aquí no te da lo de arriba. Lo te va a dar el tío este por si quiere algo. Quiero no morir. Quiero no morir. Ah, que tengo que volver para allá. Tío, ¿qué le pasa al juego que se escucha a Torraro? ¿A dónde voy? Pues a tu caja. Tío, que me muñeco se ha bugueado. Que va pegando saltos. Que sí, yo. No, no, pero está fallando. Que no, que va a ir. Hostia, lo tengo un cultivo ahí. Márcame la caja, anda. Que es que no sé ni dónde caigo. Pues a mi lado. Lo que pasa es que estás jodido. Tendré que dar jarte, curas. Espérate, cae aquí conmigo, tío. Cae aquí conmigo. Es de aquí. Vale, toma. Te dejo esto, por si acaso. Y tu caja tiene que estar... Buena zona está, tío. Está aquí. Toma, pídate todos los kits. Toma, 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 toma. ¡Mierda! Uf, te he salvado de una muy heavy, chaval. No me dé las gracias. Yo te aviso, eh. Cuidado de que te cures. Cúrate ya. No sé si llegas, cabrón. Ya, si te he que fuera. Vale. Vale, vamos bien. Me tendrás que dar kits. Vale. Voy a ir todavía. He tumbado uno por a Kuki. ¿Te alegro lo llevo? Vale. Vamos si quieres saber a esa, aunque no da tiempo. Y me van a quedar tres kits. A mí uno, aunque sea. Yo llevo dos vendas. Ah, vale. ¿Está, tío? No. Repador no llevas, ¿no? No. Tío, ¿dónde está la caja de este, tío? Mata. Te puedo dar pistolas de humo, balitas de estas. Vale. Llevo tres de sobra. Te he matado notas por aquí. No sé dónde está, tío. Aquí está, aquí está. Chaleco, chaleco. Corre, Piero. Escucho a la izquierda igual. Vámonos, vámonos. La zona, rápido. Corre, coge ese, vámonos. Humo delante mío. Nos quedan cuatro, ¿eh? Sí. Menuda zona de mierda, tío. Están arriba. Por aquí hay gente. Me disparan. He muerto. No tengo curas, tío. Le he dado muchas. No. ¿No ha tenido otro kit? No, te lo he dejado a ti, tú. ¿En qué árbol estaba, tío? ¿En qué árbol está? No. Vámonos. Vámonos. Eh. Joder, me apuntan a tener curas, Oliver ¡Vamos! 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 ¡Joder, chaval! ¡Vamos, hombre! ¡Qué puta locura, tío! Mira, 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 este igual se sube, ¿eh? ¿Esta? ¡Vamos!